¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? ¿Qué es lo que se ha presentado en el Parlamento? también se hizo la eco y bueno, por honrar es una de las cosas que de tecnología que se ha visto ahí que después somos declarados por este ámbito del terreno departamental pero además de interés nacional somos zonas tanca temporarias y se permite que la idea de esas zonas tanca temporarias era en algún momento acceder a tecnología que no estuvieran disponibles en el país que pudieran entrar en la misión temporaria sin tener que incurrir en el asunto positivo hay muchas páginas que entran en cada eco como custodio de esas máquinas por lo que no digo máquinas porque es lo que pasa con Tata en tecnología hay toda una parte que está por encima de las máquinas de toda la tecnología y conocimiento que nosotros llamamos tecnología blanda donde está todo el desarrollo uno pensando en lo que es país hoy el desarrollo logístico el desarrollo del conocimiento en determinadas áreas todo eso tratamos de hacer punta la carta de conferencia con los temas que pueden ser más importantes para el sector ahí invitamos a la empresa a tratar de usar de todo lo que hay disponible para llegar a la gente después durante el año nosotros siempre pensábamos teníamos una dificultad en nuestro premio en usar durante el año el premio para utilizar actividades o convenios con otras instituciones para mostrar cosas bueno a hoy ya podemos decir que tenemos algunos convenios con la UTEC donde vamos a desarrollar el mismo trabajo idénticamente con ello en la EXPO que ha hecho la aplicación de la Esportiva la está generando la UTEC que es conocimiento nacional y lo hice de acá que lo están haciendo después por ejemplo con uno nosotros firmamos una fe en el cual trabajamos muchos municipios hicieron los 17 con el tema riego y de esos 17 ya están trabajando en las empresas de riego creemos que eso es muy importante tenemos un convenio con la facultad de economía también con el India donde instalamos ahorrar un predio de negociación de más largo plazo en las parcelas que tenemos de negociación eso siempre lo hacíamos año a año y era muy difícil ver resultados a nivel de campo este en el mediano largo plazo recientemente hicimos un acuerdo con donde ya hicimos la presentación piloto con con este a través de una un portal que hicimos con la FAO que es simplemente estable para evaluar el asunto ambiental cómo reaccionaban ciertas variables con la sociedad a la actividad que nosotros realizamos sobre ella a nosotros nos gusta estar en todas todas las discusiones que importe lo del ambiente y la producción porque creo que eso lo puede tener conflicto tiene que ir de manera guiada ya en una discusión pasada tuvimos el Ministerio de Ambiente del Ministerio de Ganadería junto presentándose junto en la exposición creemos que eso era una señal más importante de lo que se pudiera estar haciendo pensamos que eso de hecho se va a repetir que no son buenas prácticas que determinamos después bueno en la parte de ganadería que es un desafío que es una exposición asociada en general a lo agrícola pero hemos logrado así como decimos en la propuesta todo va ante la cota 481 de carne de valor la primera evaluación de competición de genética de las dotas organizamos en el rural no en el ámbito de postrío porque estamos en el escenario de los vecinos del centro del tramonto que generamos un paso bueno hoy tenemos una presencia de una casa con charlas por parte de los profesionales distintas alternativas lo vino también va a estar presente lo vino el caballo y la vaca no son parte no solo del escudo sino de la realidad económica de nuestra región así que tenemos que de alguna manera que está presente todo lo que vincula la parte agrícola forajera que se vincula a la lichería que estamos tratando de armar los forajajes que tenemos toda la secuencia forajera para que la gente pueda ver distintas páginas en esa etapa pueda proporcionar la tecnología que hay en el país en cuanto a las actividades oficiales bueno, tenemos dentro de la muestra tenemos el Congreso de Intendentes que abren siempre abrían en el día previo ya desde la edición pasada vimos que los últimos que nos venían bien porque son bastante bastante hermosos los intendentes con los temas de la actividad pero pudimos articular para organizar la exposición con el Congreso funcionario que este año va a ser igual arrancan más en parte 14 del Congreso Intendente los fallos o sea que siempre les pedimos que en el ámbito del Congreso Intendente la posibilidad de plantear alguna problemática eh local que veamos que tiene reproducción a nivel nacional y que que conozcan las zonas que son en defensa de productos van a desarrollar varias actividades de instituciones como el intendente de otro departamento para que conozcan la mayoría de los que tenemos una inauguración a las 14 horas que tenemos muchas que se han confirmado la presencia en la decisión pasada de los presidentes que los eh no tenemos nada pero no es que te y después la inauguración de la cosecha de verano que es un acto simbólico ya se está cosechando pero nosotros preparamos un vídeo al momento de la exposición de cosecha y que la gente pueda ver lo que es la cosecha y bueno la oportunidad de hablar del tema agro a nivel nacional a veces no es muy de recibo en el resto de la sociedad pero si de las autoridades que vienen y la gente que se hace presente en esa actividad lleva a que a que decía que era un esfuerzo enorme para los chicos que en el concurso de cordero y de faena poder mostrar los animales faenados en el predio después de que participan pero además de llevar la carcasa después de la faena y poder llevar la carcasa lo que nosotros podíamos hacer un concurso lo hemos hecho un concurso pero no fue sacado del del y allá vamos un poco entonces nos daba tiempo organización y nos preguntaban que la gente pudiera ver las diferentes camidades que tienen para hacer el país para trabajar a la verdadera pero ha sido un grupo que va a hacer con los niños con la felicidad y bueno y eso se va se va a repetir después las demostraciones con un paro de trabajo donde tenemos los dos grupos de perros de trabajo a nivel nacional que están representados o van a tener distancia de trabajo con los niños y no hay actividades de encuentro y eso ahí no no hay detalles de las actividades y se puede entrar a la página web donde ya estaba cargado el programa y eso eh la que quería comentar y dejarlo para nosotros que estaban mirando muchas cosas eh era que cada vez que realizamos una escurinista que particularmente va a ser el 20% más grande que la atención que anteriormente en algún momento nos recordó toda la cantidad de público tratamos en lista de hacer las mejores condiciones para recibir esa cantidad de gente pero vemos la deficiencia a nivel local del departamento de lugares de tanto hospedaje como lugares para comer la gente nos reclama otro tipo de actividad de la época y por generar en todos los lugares del mundo una actividad de trabajo si bien es una fiesta de trabajo porque es muy difícil hacer actividad en el futuro con la propia característica de los policiales porque la parte de un proyecto es un proyecto muy grande de hacer actividades pero es un reclamo en la medida que como sociedad sepamos escuchar eso que me acuerdo a la cuestión de que no hay una más salida como hay pero no alcanza de que la oportunidad cuando nos vendemos como departamento jurístico de la sala de actividades con la época creo que eso es un desafío que lo tenemos todos y luego con esta sala sino vamos a estar a las órdenes y ofrecernos una inclusión en algo que haya que articular para la próxima resolución de esas cosas para nosotros es muy bueno porque la imagen que la gente se lleva no es la imagen de la gente que nos parece de la gente de los ciudadanos del departamento de los ciudadanos y eso se tiene a eso a su parte quede tranquilo porque creo que se puede hablar muy bien agradecemos las palabras del señor presidente de los ciudadanos ya Gracias.